Hoy en Elemento Vital vamos a reconocer a Pamela, la flamante campeona de la competencia latinoamericana sobre agua, energía, ambiente y minería. Gracias por ver el video. 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 Pamela Borgo Consentino, recordemos tu escuela rápido. Patrocinio de San José. ¿Qué es la educación? 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 En mi escuela, la verdad que, bueno, yo estoy desde el segundo año, es un lugar donde me siento muy cómoda, siempre, digamos, bueno, tanto con mis compañeros, compañeras, como con los directivos, los profesores, todos. O sea, es un ambiente bastante cálido, donde hay mucha integración, lo que se busca, digamos, bueno, obviamente es que aparte del tema académico, intelectual, que tengan buenos valores, que sean buenas personas. Y cuando te notan que estás mal, por ejemplo, siempre se preocupan y está bueno saber que podemos contar con ellos, no solo, digamos, en el ámbito académico, digamos, que no es nada más una relación de, por ejemplo, profesor-alumno, sino que también se puede dar una relación más elaborada, no, digamos. Hola, mi nombre es Silvina Bernacki y soy la rectora del Instituto Patrocinio de San José, donde estudia Pamela, y que nos da mucho orgullo tenerla acá todos los días, porque tal como la vieron en el programa, es cotidianamente acá. La verdad que es una persona muy positiva. Pamela cursa acá la orientación Ciencias Naturales. Nosotros tenemos un bachillerato con dos orientaciones, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Y el colegio tiene un estilo preuniversitario. El aula es muy importante, pero solo el aula creemos que queda chica hoy, como formación. Por eso, Mariela Fumero, que es la profesora de Políticas Ambientales, en cuarto año, entre otras muchas actividades que genera, ha estado esta participación de Pamela en Elemento Vital. Y Pamela es una chica siempre atenta, respetuosa, tolerante, facilitadora del trabajo. Tiene rasgos muy positivos. Y, por supuesto, también buena conducta. Así que hace de ella una persona completa. Cuando ganó, estábamos todas muy ansiosos ese día. Y no parábamos de mandarnos mensajitos con la profesora, porque se nos hacía eterna la espera de saber los resultados. Así que fue una alegría enorme acá en el colegio. Y al día siguiente, en la formación, fue muy lindo que Pamela recibió el aplauso de todos los chicos del colegio. Pero, además, pudo contarles ella su experiencia y de qué había tratado Elemento Vital. Las temáticas, la modalidad. En el acto en donde se eligieron abanderados y se hizo el cierre del año, también estuvo este reconocimiento. Fue elegida abanderada nacional del colegio para el próximo año. Pero en la votación también participan los chicos de cuarto año. Y los chicos también la eligieron. Así que, bueno, eso quiere decir que es muy representativa y que lo tiene merecido. Con respecto al tema de que, bueno, cuando me votaron para ser abanderada, yo ese día justamente no estuve, así que no sabía nada, la verdad. Pero, bueno, cuando me dijeron, realmente me sentí muy bien y, bueno, fue algo muy gratificante, ¿no? Porque sentí que también, bueno, además del apoyo de los profesores, tenían el apoyo también de mis compañeros y que no sabía que podía llegar a ellos de tan, o sea, tan, no sé, de una manera tan intensa, por así decirlo, ¿no? Y realmente fue muy lindo, la verdad, saber que tanto mis compañeros como mis profesores me habían votado para llegar a ser abanderada. Bueno, la profe, yo creo que todo el colegio la conoce y no hay nadie que le caiga malo. O sea, todo el mundo la ama. Pero porque ella es una chica que es muy, a ver, como profe es muy buena, es muy buena enseñando y, bueno, y también es algo que como que se conecta más que nada con los alumnos, ¿no? Es muy cálida. Se nota que le importa y se nota que le encanta su trabajo, que le importan sus alumnos y que los quiere a cada uno de ellos. Y realmente, bueno, todo el mundo la quiere. O sea, en serio, vos le podés ir preguntando a cada uno de los chicos y todo el mundo te dice, ah, sí, es una genia. Bueno, Mariela Fumero es una profesora que tiene un empuje y motiva a los chicos de una manera fantástica. Tiene una gana siempre de encontrar cosas nuevas, los avances, actualizaciones, entra en contacto, busca con una ONG, con una asociación. Y eso produce un arrastre en los chicos que es fantástico. Eso es lo que uno podría desear de cualquier docente. Más no puedo pedir realmente. Además, es una persona que, además de idónea desde lo profesional, es muy buena persona. Y con estos valores que uno busca en los chicos, bueno, los reciben también de Mariela como de otros tantos profesores. Pero Mariela realmente tiene un empuje que es un lujo tenerla acá. No, mi abuela es una capa, es una grosa, es, no, no, lo es realmente que es todo para mí. Y, bueno, le agradezco muchísimo por todo lo que ella hace por mí porque sé que no tiene que hacerlo, pero ella siempre, desde que yo era chica, estuvo acá al lado mío, en mi casa, haciéndome la comida, yéndome a buscar, al colegio, a la casa de mis amigas, a todos lados. Y, bueno, y ahora sigue estando y siempre estuvo. Así que es la verdad que no puedo pedir más de ella. Yo me llamo Elsa, soy abuela de Pamela. Y estoy encantada, muy orgullosa de ella. Era muy buena, muy inteligente. Y le gustaba mucho venir a mi casa, como todos los nietos, ¿no?, cuando era chiquita. Y, bueno, después para la final, bueno, ¿para qué? Yo avisé a todos que era la última y que ya eran seis chicos, eran bastante, ¿no? Me llamaron por teléfono y me dijeron que había salido, que había ganado, ¿no? Yo enloquecí hasta. Y avisé a todos, avisé a uno, avisé a otro, a una amiga, a mi hermana, a todos, ¿no? Diciéndole, y bueno, para una abuela ya grande, como yo, que tengo 86 años, es mucho. Y muy emocionada y sigo siempre lo mismo, ¿no? Esperando, y ahora que sale abanderada del colegio también, contenta. Y, bueno, ¿qué voy a hablar yo de mi nieta? Bueno, mi grupo de amigas, en realidad, somos pocas, somos cuatro, no, cinco, cinco, contándome a mí, cinco. Dos Agustinas, Pilar y Sofía. Y, bueno, yo obviamente. Y, bueno, no, nada, la verdad que somos bastante unidas, vamos siempre a todos lados juntas. En el colegio somos como, no sé, una mafia porque vamos todo el tiempo, es como una va para un lado, la otra va para el otro. O sea, estamos todo el tiempo juntas y, bueno, en los recreos estudiamos juntas. Salimos a pasear juntas al cine, a tomar algo o a, bueno, también a bailar a veces. Bueno, y compartimos, más que nada, generalmente, o sea, en los mismos gustos, ¿no? Digamos, en cuanto a, qué sé yo, nos gusta también, bueno, leer, nos gusta mucho. Y, bueno, y, bueno, siempre ya es como algo muy, como una rutina, ¿no? Juntarnos siempre a merendar en la casa de alguna y, bueno, o hacer pijamadas por ahí también. Bueno, yo soy Agustina Rodríguez y soy amiga de Pamela desde este año nada más porque yo soy nueva en el colegio. Y, bueno, apenas entré, fue una de las primeras personas que se acercó a hablar conmigo porque ella es, sí, es, no sé cómo escribirla porque es impresionante. Es una de las mejores personas que conocí en mi vida y eso que la conozco desde hace muy poco. Bueno, con Pame, aparte de ir al colegio juntas, tenemos el mismo grupo de amigas y, bueno, yo, a ella le encanta bailar, pero yo soy cero deportiva, así que en eso no la acompaño. Pero siempre nos juntamos con ella y con las otras chicas del grupo a merendar y hablamos y, sobre todo, no sé, vamos a plazas o a veces vamos a bailar juntas. Bueno, yo me enteré que ella participaba en el concurso porque vino un día y nos contó que la había llamado la profesora y siempre que íbamos a algún lado, que están las estaciones verdes, se acordaba y nos empezaba a contar cómo iba el programa. Y, bueno, nos íbamos enterando, aparte también por la profesora, que siempre la llamaba cuando estaba con nosotras y nos íbamos enterando que iba avanzando re bien. Igual nosotras sabíamos que ella iba a ganar porque es brillante, es una chica que es increíble, como la cabeza que tiene. El día que ella ganó yo había faltado el colegio y todas mis compañeras se habían enterado porque les había contado a la profesora. Pero yo estaba en mi casa y me llegué un mensaje del grupo de las chicas que Pame había ganado y estábamos re contentas todas por ella porque la verdad que se lo remerecía ganar. Con Pame podés hablar desde que te explique algo del colegio que no entendés hasta contarle tu vida y que te dé un consejo sobre cualquier cosa de tu familia hasta el chico que te gusta. Es increíble. Es maravilloso. Yo la adoro. Bueno, lo de mejor compañera la verdad que no me lo esperaba tanto. Realmente que no. Creo que fue segundo, tercero y cuarto, la verdad, no sé. Creo que sí. Pero bueno, la verdad que fue muy sorprendente y nunca, bueno, termino de obviamente agradecer a todos por haber votado así. Yo la verdad que estaba muy, muy sorprendida. Sí, me gusta mucho leer, me gusta mucho también bailar, me gusta cantar, me gusta cocinar. Ahora me está empezando a gustar mucho cocinar. La verdad, todavía no sé porque, digamos, fui haciendo como una cosa de cada, pero no me especialicé mucho en una, ¿no? Pero los brownies me salen bastante ricos, lo tengo que admitir, no sé. Yo creo que mis amigas también pueden confirmar eso. Claro, no tengo una banda favorita en cuanto a la música porque me gustan muchas. Quizás son canciones, pero también me gusta mucho Coldplay, que los voy a ir a ver el año que viene, así que estoy muy contenta. Pero sí, no, tengo muchas bandas, la verdad que me gustan. En realidad no puedo elegir una en particular. Mi papá es, la verdad que también, es muy, muy, una persona muy buena. Realmente que lo quiero muchísimo, con todo mi corazón, porque a pesar de que capaz no nos vemos tan seguido, yo, o sea, él siempre, siempre que me ve, me habla y siempre me dice, digamos, que yo soy, o sea, siempre me hace saber lo importante que soy para él. Siempre me dice, siempre me da consejos muy buenos en cuanto a mí y a mi vida y a todos, tenemos como charlas bastante profundas que a mí me encantan y aparte yo puedo aprender mucho de él y eso me sirve muchísimo porque, digamos, son cosas que él, digamos, siempre me tiene, digamos, siempre tengo, sé que tengo su apoyo siempre en todas las situaciones que pueda llegar a vivir y, bueno, nada, y me enseña, digamos, siempre me enseñó valores que son muy buenos. Mi nombre es Alejandro Borgo, yo soy el padre de Pamela Borgo Cosentino, soy periodista y escritor y también músico. Pamela de chica fue muy particular, era una chica muy alegre, siempre estaba de buen humor, salvo algunas excepciones, pero siempre me acuerdo que empezó muy curiosa, muy, o sea, yo me daba cuenta que era muy curiosa desde chica y que era bastante inteligente con respecto a lo que escuchaba y con lo que después expresaba. Por ejemplo, un día cuando tenía dos años, estábamos en la mesa y estábamos tomando, yo estaba tomando un poco de vino y ella estaba con una botella verde. Entonces yo le digo, el vino es rojo y ella me contesta, jo, rojo. Y la botella es ver y ella me dice, para creer. Esa fue una que me llamó la atención. Y después otra, que recuerdo mucho, el primer día que iba a empezar preescolar, preescolar, o sea, era la primera vez que pisaba una escuela, tendría, iba a cumplir cuatro años creo, o tenía tres todavía, me miró así desde abajo y me dijo, papá, ¿qué clase de viento es el que mueve las hojas amarillas? Como si me hubiera preguntado la fórmula de la mecánica cuántica, más o menos. Yo me quedé asombrado porque una chica de tres años me está hablando con ese lenguaje. Y aparte, ¿qué clase de viento es el que mueve las hojas amarillas? Ese tipo de respuestas que a uno lo dejaban medio como, me dicen, bueno, ¿de dónde sacó el viento que mueve las hojas amarillas? ¿Por qué no las hojas verdes o las hojas en general? Y aparte, ¿qué clase de viento? Con lo cual ya intuí desde ese momento que iba a ser una persona muy sensible, inteligente y sobre todo curiosa y ávida de conocer y muy capaz para percibir lo que pasaba alrededor. ¿No es cierto? Un gesto que uno hace, una frase que uno dijo, un lugar donde fuimos. Sí. Otra vuelta, recuerdo que íbamos caminando, ella tendría cinco años. Y lo voy a contar porque realmente eso sí me llamó mucho la atención por el hecho que digo de la curiosidad. Papá, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo tantos. Yo no sé, entonces tenía, era joven, tenía 45. Digo, 45, ah, sí, y la abuela, y tanto, y yo tengo tanto. Bueno, y la abuela, y después de tal, ¿qué va a cumplir? Y va a cumplir tal. Y después qué va a cumplir tal. Y después qué va a pasar. ¿No es cierto? Y ahí te quedás medio como callado y decís, ¿qué le respondo? Porque claro, qué va a pasar era, qué va a pasar cuando no esté más. Así que eso me llamó mucho la atención porque era una forma de preguntar directa. ¿No es cierto? Pero la respuesta era muy difícil en ese momento. Esos tres episodios recuerdo de cuando, hasta cuando ella tuvo 5 o 6 años más o menos, ¿no? Quédate con nosotros. En instantes continuamos conociendo y reconociendo a la campeona 2015 de Elemento Vital. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza, Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante. Porque estaremos transformando nuestro carbón en energía, cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales. Porque seremos parte del interconectado nacional, introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral. Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Energía para Santa Cruz y el país. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora. Y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima. La respuesta ideal. Grupo Albanese, 85 años invirtiendo y contribuyendo al desarrollo del país. En la generación eléctrica a través de sus 8 centrales termoeléctricas. La ejecución de obras de infraestructura y operando en el mercado de comercialización y transporte de gas natural. Otec, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB. Presente en los principales acueductos del país y la región. venture envertencia o ח lessen sistema y operando en el mercado de comercialización. Música 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 Música